Haz que me sienta orgullosa, señor. Vuelo por equipos. Soldados del CETEF preparados. Están abandonando la corrección. ¡Adelante! ¡Vuelo! 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 . Vuelo! . . El dron aliado de apoyo está activo. El dron aliado de apoyo. El dron aliado de apoyo. El dron aliado de apoyo. El dron aliado de apoyo está activo. El dron aliado ofrece apoyo aéreo cercano. El dron aliado de apoyo. 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 El dron aliado de apoyo está activo. El dron aliado de apoyo. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Estamos perdiendo! El enemigo tiene un paquete de drones. ¡UAB enemigo en los alrededores! ¡Suscríbete al canal! ¡Fue un fracaso! ¡La próxima vez concéntrate en los objetivos! ¡Suministros disponibles! ¿Qué habrá dentro? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Paquete de drones aliado en el espacio aéreo ¡Suscríbete! 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 UAB de respuesta aliado en línea El drone aliado de apoyo está activo UAB de respuesta aliado en línea Éxito inminente en la misión El drone aliado de apoyo está activo 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 Paquete de drones aliado en el espacio Scarab enemigo activo El drone aliado de apoyo está activo Misión cumplida Bien hecho ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!